Parece que Daring tiene un mal día, pero está a punto de recibir una buena noticia. Mientras Toby hacía guardia en el aeropuerto, la ganadora del Pop Idol, Michelle McManus, ha llegado a la isla. La isla escolar, ¿sí? La fatta. Es una historia increíble. ¡Vámonla! Podría ser la exclusiva que tanto necesitan. ¿Te llamas a Toby? Sí, voy. ¿Dónde está ella? Silver Rocks, abajo en Silver Sands de Christchurch. Es una gran escala. Ha comenzado la carrera para vencer a sus rivales de la agencia WEN. Si también ellos han visto a Michelle, podrían estar más cerca, ya que Carl se encuentra a 25 kilómetros de su hotel, en el otro extremo de la isla. En este juego el ganador se lo lleva todo. Era Toby. Decía que tengo que llegar allí porque en el aeropuerto no se ve a los de WEN por ningún lado. Aún me queda una semana aquí y estaría bien terminar haciendo un buen trabajo y fastidiándoles. Quiero llegar antes que ellos. Silver Rock. Está al otro lado de la carretera. Lo encontré. No me lo creo. Es su coche. Ya están aquí, joder. El coche de sus rivales está en el aparcamiento. Los de WEN están apostados ahí. Veo asomar sus pies y... casi les oigo respirar. Los paparazzi esperan que Michelle no aparezca por la playa hoy. Así Stuart, un reportero experto en trabajar de incógnito, tendrá tiempo de desplazarse hasta allí desde una isla cercana. Los fotógrafos de la agencia WEN no conocen a Stuart, así que Carl y Toby confían en poder distraerlos mientras que Stuart consigue las fotos exclusivas de Michelle. Lo he visto en una bikini, pero es que va a ser shockable, ¿verdad? El papel va a estar todo sobre ella. No, 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 no. Alguien va a traer un harpoon. Después el sol se ha ido, pueden estar ahí toda la noche, por lo que me importa. Pero, bueno, todavía hay la posibilidad de la imagen que vamos a estar. Para cuando llega Stuart, Michelle aún no ha dado señales de vida, así que la exclusiva todavía está en juego. ¿Estás bien, hermano? Profesionales, ¿no? ¿Estás bien? ¿Dónde están? No puedo verlos. Son las ocho de la mañana y Stuart ya está instalado en su habitación con vistas a la playa. Cuando entro por primera vez en la habitación del hotel, lo primero que hago siempre es asegurarme de que tengo conexión para enviar las fotos. Además, en una habitación como esta entra mucha gente a limpiar y a otras cosas. Y si ven la cámara y todo el equipo, podríamos tener problemas, así que lo guardamos todo en los armarios, bajo las camas y por todas partes. Stuart ya tiene localizada a Michelle McManus. Se dispone a darse un chapuzón a primera hora de la mañana. Hay mucha gente mirando hacia el balcón y si me pillan lo estropearé todo. Si veo que hace algo, saldré a tomar alguna foto y regresaré inmediatamente a esperar a que vuelva a moverse. Mientras, Andy, el compañero de Stuart, inspecciona los alrededores para encontrar a los fotógrafos de la agencia WEN. Stuart está convencido de que la madre de Michelle se aloja en la habitación de arriba. Su madre está justo ahí. Por fin su objetivo ha salido del agua y Stuart puede fotografiarla tomando el sol para completar su reportaje. Creemos que aún es una exclusiva porque Andy ha inspeccionado los alrededores, el aparcamiento y todo eso y no hay ni rastro de los otros fotógrafos. Aunque si son tan buenos como nosotros, seguro que están ahí fuera bien escondidos. Por eso no los vemos. Esperemos que estas sean las fotos que se publiquen mañana. Para mí los reportajes son como guiones. Los directores de cine plasman en los guiones el desarrollo de la historia. Yo capto todas las cosas diferentes que hizo esta chica durante su estancia en la playa. Extendió una toalla, se metió en el mar, estuvo jugando en el agua, salió... Las fotos que publica la revista cuentan una historia. Si te limitas a hacer 50 fotos de lo mismo, no vendes nada más que una. Y así es imposible sacar una buena cantidad de dinero. Andy ha descubierto algo y no hay tiempo que perder. Los de WEN acaban de aparecer. Evidentemente esta mañana no han madrugado mucho. Nosotros sí y ya tenemos un montón de fotos. En este momento Andy les está vigilando. Habrá que enviar estas fotos a Londres lo antes posible. Y puede que tengamos que empezar a jugar sucio. Podemos fingir que somos gente normal y decirle a la chica... Perdona, ¿sabes que hay un tío con un teleobjetivo haciéndote fotos? A nosotros también nos lo han hecho. Forma parte de este juego. Es lo que tenemos que hacer. La competición ha comenzado. Ya están todas. Las enviaré a Londres ahora mismo. Creo que la frase dice... A quien madruga Dios le ayuda. Ha salido en todas las publicaciones nacionales. Vale, no luce su mejor aspecto, pero es ella. El público quiere ver famosos a los que no les queda bien el bañador. Eso les hace sentir mejor. Las cosas van viento en popa en barbados. Darin vendió las fotos de Abby y se han publicado a doble página. Sin duda la operación ha resultado muy beneficiosa para ambos. La gente quiere levantarse por la mañana y tomarse los cereales mientras ve algo bueno. No quieren ver guerra, muertes en Irak y esas cosas. ¿A quién no le gusta ver chicas bonitas en bikini en la playa por la mañana? A mí sí, mira eso. ¿Quién puede superar esta publicidad? Un reportaje a doble página en News All The World. Los publicistas pagarían 120 de los grandes por esto. Darin está muy contento con el rumbo que han tomado los acontecimientos... ...embarbados. En cambio, en las calles de Londres, el gran paparazzo nocturno, Dennis, se ve obligado a correr tras el material. Dennis está molesto con Big Pictures. Considera que no logra encontrar a las grandes estrellas porque no puede pagar a su red de informadores. Creo que Darin debería ponerse en contacto con estos restaurantes en persona, pasarse por allí... ...y soltarles un buen fajo de billetes y decirles, llamadme y cuidaremos de vosotros, eso seguro. Porque estamos perdiendo a todos los informadores. Matrix se los lleva. La gente de Matrix llega a todas partes. ¿Y por qué iba yo a pagarles de mi bolsillo? Solo me llevo a casa 1.615 euros. Es como para enfadarse. Probablemente ganaría más limpiando suelos en un McDonald's. También está muy descontento con la política de Joe, el director general, sobre gastos y horas extra. Esta es mi hoja de horas extra. La voy a dejar sobre la mesa de Joe. Una aquí, así, para asegurarme de que la vea. Y otra aquí, para que la vea. Esto es para Joe. ¿Qué? ¿Nuestros? No, no pagamos. Sí, tu mierda. Garage, juice. ¿Eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedo pagar tu receta? Porque tiene el dato en el precio. ¿Tienes que pularle tu tipo de tarjeta a casa, Dennis? Sí, baterías. ¿Taxi? Eso no es un receta. Sí, es un receta. Tiene el número de mercado de mercado y todo. Voy a ir a un científico forensico que va a ver este. Bueno, espero que no es Joe. Listen, fat boy. Right, O2 vouchers. ¿Sí? 30 quid. Sí. ¿All right, mate? O2, you need that for oxygen. You shouldn't talk too much. Okay, go through your expenses for. Yeah. Go on, animal, Mr. Joe. Come on. Got things to do. People are too, places to go. Top man. Creo que tiene problemas con la autoridad. Noariamente conmigo, sino con otros directivos. Lo que Dennis no sabe aún es que Joe ha contratado a una mujer que se ocupará de controlar sus movimientos. Elena es nueva tanto en el trabajo como en la empresa. Me han dado carta blanca para contratar nuevos fotógrafos y organizar a los reporteros que ya tenemos. Me voy acostumbrando poco a poco, pero aún me resulta muy complicado. Dennis piensa que las cosas están llegando a un punto crítico. No me importa que venga una mujer que sepa cómo funciona este trabajo, pero no es su caso, ni mucho menos. La encuentro demasiado autoritaria y segura de sí misma. Me hace muchas preguntas, pero ya le he dicho que no pienso responder porque no la conozco y no me fío de ella. Además, su novio es paparazzi nocturno, así que no voy a ser tan estúpido como para darle a ella información. Voy a ver a Darren. Dice que va a leerme la cartilla. Si me despide, me despide. Me importa un carajo. Es su problema. Es un último intento de arreglar las cosas. Joe, el director general, también está presente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta empresa no sería nada sin gente como nosotros ahí fuera. No harían nada, estarían parados. Y los directivos deben preocuparse por sus trabajadores. Dennis es un tío brillante, pero creo que le gusta hacer las cosas a su manera. Necesitamos a alguien que trabaje con nosotros. Tres días después, Dennis dejaba Big Pictures para siempre. Darren se ha visto obligado a contratar nuevos reporteros. Y uno de ellos va a cubrir la reunión de I am Celebrity, Get Me Out of Here. Hoy se decidirá el futuro de Jonas, un reportero que se encuentra en periodo de formación y que no tiene muy claro que este trabajo sea lo suyo. Me limito a seguir al resto de paparazzi y si ellos empiezan a hacer fotos, yo les imito. Jonas ha oído hablar de las fotografías de dudoso gusto que algunos reporteros tratan de hacer por debajo de las faltas. La sofisticada modelo Jordan acaba de llegar y Jonas va a probar suerte con ella. Jordan le golpea con su bolso y no se detiene a posar. Y de repente, Jonas descubre que en este mundo sin normas existe un estricto código de conducta. No, no, no. No, no. No he conseguido un estricto código. No, no, no. No he conseguido un estricto código. No, no, no. No se lo conocen. No te conocen mucho. Y tú has hecho la reputación para ti mismo. No he llegado a ir a conseguir una foto de Jordan. ¿Es que vale tanto dinero haciendo un estricto de los frutos? Estoy realmente jodido. La gente de seguridad, los otros paparazzi, Jordan... Pero no lo entiendo. Enseña las tetas en revistas como Penthouse, pero no soporta que le hagan una foto por debajo de la falda. Hoy Peter y Jordan estaban juntos y creo que todos querían sacar una de esas bonitas fotos de pareja. Esta podría ser mi última noche. No digo que vaya a serlo, pero esto es la gota que colma el vaso. Los demás fotógrafos enseguida se toman la revancha. Las cosas no van demasiado bien en la noche londinense. Así que Darin espera tener más suerte en Cannes. Los chicos de Barbados ya están allí. El Hotel Eden Rock es el lugar idóneo para ser visto. Los paparazzis se sitúan en las rocas, desde donde pueden conseguir una buena vista de los famosos relajándose. Hace calor y Cali y Toby han de trabajar muy duro, pero al menos fotografían a verdaderas celebridades. En Francia, la ley prohíbe tomar fotos sin permiso, pero todo el mundo hace la vista gorda. ¿Quién está en el piso? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Pero ni siquiera estrellas de la talla de Tom Hanks son siempre la mayor atracción. Por naturaleza, los objetivos de los fotógrafos se sienten atraídos hacia el glamour, en este caso el de la modelo Victoria Silverstone. Y puesto que se encuentra en un lugar plagado de famosos compitiendo por la atención de las cámaras, ha de hacer algo para que la enfoquen a ella. ¿Qué es una mierda? ¿Qué es una mierda?